¿Quién de ustedes ha probado las hamburguesas de pescado? Yo me fui de pesca y agarré un atún y así quedó mi aventura. Invito a que me acompañen a ver cómo se prepara desde el momento de la pesca hasta el momento de servirla en el plato. Antes de continuar los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita, comparten esos videos y apoyenme para llegar a más personas. El primer paso es hacer nuestro filete de atún. También este pescado es conocido como bonito o bonita en México. Sacamos nuestro filete y lo vamos a ir cortando en cubos y lo vamos a poner a moler en algún procesador de carne o en este caso yo tengo este molino. Posteriormente vamos a agregar, más o menos me salieron a mí, 3 libras de carne ya molida. Le voy a agregar a esta cantidad 3 huevos, 1 cebolla picada, 1 chilito pimiento picado, cilantro picado también, más o menos unas 2 cucharaditas de cilantro, sal y pimienta a gusto completamente. Esto lo vamos a ir integrando perfectamente con las manos y después con la preparación que nos queda, hacemos las bolitas y yo también estoy estrenando esta máquina que me hace muy simple la labor de hacer las tortitas de carne, pero se puede hacer perfectamente a mano o con dos platitos. Quedan de esta manera las tortitas de carne y el paso siguiente es poner a calentar un sartén y cocinarlas de ambos lados. Vean que delicia y el armado final de nuestra hamburguesa es con un poquito de mayonesa y los vegetales que ustedes quieran. A mí me gusta mucho la mostaza así que le puse un poquito la torta de nuestro bonito o atún negro, tomate, cebolla, un crunchy de lechuga y esto está perfecto para comer. Así que con el permiso de ustedes yo voy a degustarme esta exquisita hamburguesa de atún. Pueden hacerlo también con cualquier tipo de pescado de carne oscura o de carne blanca, pruébenla y si les gustan compartan los videos, suscríbanse al canal, activen la campanita. Hasta la próxima Cocina Aventura con Jorge de León Regil.